Tengo que aceptar Que tú siempre me ocultaste la verdad Que tú actuabas y que todo era ficción Que en las noches me fingías la pasión Y te creí, yo te creí Tengo que aceptar Que fui un tonto confundido por tu amor Como un perro abandonado ahora estoy Como un niño que en la calle se perdió Y sin tu amor ya nada soy Vergüenza, tú no tienes más vergüenza Despertar en otras camas Y jurarme que me amabas Vergüenza, tú no tienes más vergüenza Despertar en otras camas Y jurarme que me amabas Yo te creí Qué tonto fui Tengo que aceptar Que fui un tonto confundido por tu amor Como un perro abandonado por tu amor Como un niño que en la calle se perdió Y sin tu amor Y sin tu amor ya nada soy Vergüenza, tú no tienes más vergüenza Despertar en otras camas Y jurarme que me amabas Y jurarme que me amabas Que tonto confundido por tu amor Que tonto fui Y jurarme que me amabas Que tonto confundido por tu amor Que tonto confundido por tu amor Y jurarme que me amabas